¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí un gran tesoro te has convertido en mi vida Elementales son Aquí en el otro lado me hice de buenos amigos El compa burgueño sabe que ando bien al tiro La ciudad de Seattle es donde ahora yo radico Pero no crean que de mi pueblo me olvido Y ya me despido, se acabó el corrido Valoro en la familia y a sus seres queridos Mientras tanto voy a seguir trabajando Pero no miro al ratillo